Cuando hablamos de regionalización, una de las cosas que hemos planteado desde la Intendencia, desde que entramos, es la integración del Departamento de Artigas al país, a la región. Y cuando hablo de la región litoral y la región este, porque Artigas es un departamento que comparte dos regiones en el país, internamente hablando, pero a su vez es un departamento que tiene la virtud de tener frontera con dos países, entonces también queremos integrarnos a la región macro, que sería también con Brasil y con Argentina. Por suerte, a nivel de frontera con Brasil, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud Pública han trabajado muchísimo en estos últimos años en lo que refiere a poder integrarnos en esta área que es la salud. En Artigas, el departamento entero cuenta con alrededor de 41 policlínicas y estas policlínicas tienen diferentes connotaciones. Algunas son de ACE, en particular cuatro de ellas, como la de Yacaré, la de Sequeira, la de Tomás Gomenzori y la de Baltasar Brum. Siete son de la Intendencia, de las cuales cinco están en la ciudad de Artigas y dos están en Bella Unión. Y el resto son comunitarias, o sea que son policlínicas generadas por la gente, ya sea de los barrios o de los pueblos, ante la necesidad de contar con ese servicio en su lugar. Y que bastante olvidadas habían estado. Y que por suerte en este periodo, no solo de gobierno nacional, sino departamental, una de las apuestas que se ha hecho es la salud rural. Nosotros sentimos que es la primera vez que estamos trabajando en excelente coordinación con lo que son todas las instituciones y en esta área de salud en particular, con el Ministerio y con ACE y con la gente. Nos embarcamos hace pocos meses en algún convenio con ACE con respecto a las policlínicas periféricas. Y en eso la Intendencia se comprometió a tomar en su plantilla de trabajo a gente que hace muchos años trabaja en forma honoraria en esas policlínicas. Ya sea las enfermeras, alguna promotora en salud, que sabemos que ACE tiene algún condicionamiento en tomar a las promotoras en salud porque no son enfermeras. Y eso nos hemos comprometido y lo estamos llevando adelante. Otra de las cosas que hemos trabajado muchísimo es en lo que refiere a salud bucal y en lo que nos habíamos planteado para el quinquenio ya en estos 15 meses lo hemos logrado desde la Intendencia. Y esto por las gestiones que hemos hecho y por los acuerdos y por la buena voluntad de quienes nos han dado una mano. Por ejemplo, la Facultad de Odontología y por ejemplo, ACE. Y hoy por hoy, todas las policlínicas están en igualdad de condiciones. Hay médicos trabajando, están yendo los ginecólogos, se están haciendo extracciones un día a la semana en cada policlínica, se lleva al hospital, se va a buscar después los resultados y la gente levanta en la policlínica los resultados. El ciudadano común tiene que capacitarse, tiene que aprender a manejar leyes, decretos, saber hacer un proyecto, cualquier cosa que no sepa hacer. Exponer públicamente, y esto que me está costando tanto a mí ahora, y bueno, exponer, exponer, hacer los proyectos y llegar hasta el medio. Las autoridades y los técnicos tienen que tener la humildad de bajar hasta el medio. Saber que están trabajando con gente que a veces no sabe hacer un convenio y no decirle, como yo he escuchado muchas veces, esa es una idea, eso no es un proyecto, traeme un proyecto. Cuando la persona a veces no sabe ni escribir, ni escribir menos puede saber hacer un proyecto. Tratar a las personas que tienen una capacidad enorme de ser ciudadanos, que luchan todos los días, que tienen en sus barrios a veces culturas comunitarias, manera de ser incluso comunitaria, y como digo, a veces no saben ni expresarse de bien, bajar hasta ellos, al medio, y en el medio, todos juntos, vamos a encontrar las soluciones, entre todos. La reforma a la salud, y lo dicen todos los papeles que yo leo, habla mucho de la participación comunitaria, ¿no? Habla mucho de la participación comunitaria. Yo ahora voy a decir, por ejemplo, y no es un reproche, simplemente decir para que se tenga en cuenta en el futuro que si los usuarios de la salud tienen que hacer el control social de la salud, que es lo que yo leo al menos, que en el Brasil se está haciendo, el control social de la salud, el técnico de la UPP cuando venga a hablar de los proyectos y de los recursos, tendría que hablar con las organizaciones civiles y usuarios, no solamente con las autoridades y los técnicos. Me parece que eso haría que nosotros cuando tengamos que hacer nuestra tarea de controlar, sepamos qué es lo que estamos controlando, porque no podemos controlar lo que no conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!